Es una moneda que es totalmente virtual y está basada en confianza entre oferentes y demandantes. Los oferentes son aquellos que han conseguido este tipo de moneda virtual, ya sea a punta de minería o comprándola, y los demandantes son aquellas personas que están dispuestas a pagar el dinero por este tipo de criptomonedas. Este tipo de monedas, por supuesto, se consiguen solamente en la Internet y no tienen la regulación de algún ente financiero o banco que las imita. Las criptomonedas, como ha pasado en los últimos meses, se pueden comprar en las bolsas de valores, más que todo en la bolsa de Estados Unidos, en Nueva York, y algunos bancos comerciales, incluso en Costa Rica, que se han tirado a la calle a ofrecer la modalidad de la compra de estos bitcoins. Hoy en día empezamos a ver en ciertos países, inclusive ya Costa Rica está dando los primeros pasos de aquellas tiendas, digamos, de bienes y servicios que están empezando a aceptar pagos en bitcoins. Pero a la hora de poder llevar esas ventas a tributación, es ahí donde van a empezar los buenos retos de diferentes países, inclusive Costa Rica, que ya se empiezan a ver este tipo de transacciones. Cuando uno quiere comprar criptomonedas, existen no solamente los entes bancarios, sino también existen cajeros automáticos, tal cual como los que conocemos hoy en día, que uno mete una tarjeta, que en este caso ya va a ser de crédito o de débito, y esa transacción de comprar ese bitcoin va a estar atada a la tasa o a la cotización que tenga la criptomoneda en ese justo momento en la bolsa de valores en Estados Unidos, que es en estos momentos donde se cotizan abiertamente las diferentes criptomonedas. ¡Gracias!